Oh Morenita, dísela. ¡Qué tenente! y y y y y y y y y a a a a y y y y y y y y ¡Vamos a ver si no lo hagas! ¡Vamos a ver si no lo hagas! ¡Una, querida, bruda! ¡Ayuda, yo fuera! ¡No, no, no! ¡Yo soy mi águido, no fumo el título, no fumo el mundo! ¡No soy mi águido, no fumo el título, no fumo el mundo! ¡No soy el pato de quien no me matara y ninguno! ¡Tama, suga, no se arma la suave! ¡Para que se mezclen a mi pie que se fue! ¡No cubran git Ass tittolos! ¡Ey, señor! ¡Para que se meזה ese mundo nuevo hermano! ¡No, no, no! ¡No b this! ¡In our hearts! ¡In our hearts! ¡No, no, no! ¡Leen gola de azúcar! ¡Dime lo que azúcar! ¡No me they 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 are! 2 1 2 3 2 2 3 ¡Cuatro ya! ¡Aunca! ¡Vamos! 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 ¡Venida! ¡Bravo, mujer!